Lo más visto en YouTube Es el anuncio del fiscal general Francisco Barbosa de la judicialización a tres personas señaladas de someter a vejámenes sexuales a menores de edad. Se trata del representante legal, el director y el coordinador de una entidad que tenía convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la atención de menores víctimas de abuso sexual en Valledupar. Lo más visto en Twitter Es la captura a un exintegrante de la Policía Nacional pedido una extradición por Estados Unidos por agresión agravada. Esta persona es requerida para que responda por las graves heridas presuntamente ocasionadas a su compañera sentimental en el estado de Texas en 2019. Lo más visto en Instagram Es la historia del concejal al que las autoridades le habrían encontrado más de 200 municiones de diferentes calibres. Lo más visto en Facebook Es la condena a 17 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 9 años de edad. Los hechos investigados ocurrieron en 2016 y se prolongaron hasta marzo de 2021. Lo más visto en LinkedIn Es la historia de la mujer que habría estafado a 35 personas en cuatro departamentos. Esta mujer presuntamente usó dos tipos de estrategias para estafar a las personas. Una incluía alquiler de vehículos y la otra venta de viviendas.